El águila real es una poderosa ave de presa, todo un símbolo de valor y fuerza que se caracteriza por ser una de las aves más rápidas del mundo. Este ejemplar ha necesitado unos meses de cuidados en el CRAS de Valladolid, uno de los centros de recuperación de animales silvestres de la Junta de Castilla y León para recuperarse de una lesión que le impedía volar. Se trata de un ejemplar joven de unos 2-3 años. Llegó al centro el 13 de agosto desde la base militar El Empecinado, en la provincia de Valladolid. Una colisión con una alambrada le provocó una lesión en el ala izquierda con pérdida de plumas. Han pasado algo más de seis meses y ha cogido un kilo de peso, de unos 2,900 a unos 3,800, y lo más importante, ya está recuperada y lista para volver a cazar por sí misma. Es el momento, por tanto, de abandonar el voladero y devolverle la libertad, su hábitat natural. La pericia y manos expertas de los profesionales de la Junta de Castilla y León capturan al animal en cuestión de segundos. Se hace una última comprobación del peso y se procede al anillaje. Se le colocan dos anillas, una en cada pata, una es de PVC y la otra metálica. Contienen la misma información, pero la de PVC es más grande y permite ser leída en la distancia con unos prismáticos. A partir de ahora está identificada y porta para siempre su historial, un completo DNI que puede ser revisado y ampliado gracias a un sistema de datos compartidos a nivel europeo. Para tranquilizar al ave y que su viaje se realice con toda seguridad, se le coloca una caperuza. Volverá al mismo sitio en el que se le encontró, la base militar del empecinado, un paraje abierto donde no le faltará comida, pues hay abundancia de conejos. Una vez localizado el mejor punto para la suelta, se le quita la caperuza y solo hay que esperar una cosa, que emprenda de nuevo el vuelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!